Saludos y bienvenidos a este video de las chivas y el día de hoy vamos a repasar uno de los episodios más importantes en la historia del club, la final de la Copa Libertadores de 2010, que por desgracia el equipo del Guadalajara perdería, pero que dejó ese gran sabor de boca con su participación, el equipo de las chivas. Así es que quédense para que se enteren de la narrativa de toda esta historia, cómo es que se dio la llegada del rebaño a la final continental. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like, cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito a que vayan a todas mis plataformas, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook y Twitch, en todas me encuentran como Jesús Bernal. Y les quiero preguntar a todos ustedes si vieron esa final y si es que la presenciaron, pues dejen ahí abajo en los comentarios cómo es que vivieron ese gran partido, esa gran eliminatoria por parte de las chivas. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas historias del rebaño sagrado. El 18 de agosto de 2010 las chivas estuvieron cerca de ganar el trofeo más importante a nivel de clubes del continente. La Copa Libertadores. Sin embargo, en aquel partido de vuelta, terminaron perdiendo 3-2 en el estadio Beira Río, en Porto Alegre, Brasil. El Guadalajara llegaba a su primera final en esta competición y era el segundo equipo mexicano en lograrlo, pues ya antes lo había hecho Cruz Azul en 2001, perdiendo frente a Boca Juniors de Argentina. Las chivas arribaron a la fase final porque se les respetó su lugar del torneo anterior, en 2009, el cual fue cancelado por la pandemia por la gripe H1N1, por lo cual todos los equipos mexicanos que participaron en ese año en la competencia fueron eliminados. Este rebaño sagrado dirigido por José Luis el Güero Real no solamente ilusionaba a los fanáticos del equipo de las chivas. Y es que ya se había creado una especie de guerra entre equipos mexicanos y la Conmebol, sobre todo por todas las acuchilladas que le pegaron a las escuadras nacionales para evitar precisamente que ganaran la Copa Libertadores. Y no solamente era el apoyo prácticamente de un país, tal vez a excepción de los aficionados de la América y del Atlas, sino también las figuras con las que contaba este equipo, que se basaba en tres. Adolfo el Bofo Bautista, Omar Bravo goleador histórico del equipo y Omar Arellano que atravesaba un gran momento. Las ilusiones de Internacional y con más sencillez, las esperanzas de Chivas. ¡Esto es lo que es! ¡Ojo que va Sandro! ¡Atención! Después de vencer al equipo argentino Vélez Sarsfield y al paraguayo Libertad, ambos por un marcador global de 3 a 2, la esperanza y el sueño de levantar la Copa estaba cada vez más cerca de conseguirse. Parecía que la salida de Javier Chicharito Hernández iba a ser un golpe muy duro para Jorge Vergara y su equipo. Y es que el goleador venía enrachado del torneo anterior con la escuadra del Guadalajara y de la propia Copa Libertadores. Sin embargo, su venta al Manchester United le truncó la posibilidad de disputar la final de este certamen. Y es que el Chicharito junto con sus compañeros consiguieron el pase a las semifinales y la gran final se jugaría después del Mundial, tiempo en el que Javier Hernández ya se encontraba con el equipo de Manchester. No pudieron retenerlo, tuvo que presentarse a trabajar en Europa, sin embargo todo recayó en ese gran tridente, bofo, bravo y arellano. Se trata de Angélica Fuentes, ex esposa del fallecido empresario, quien develó que fue ella quien llevó al Chicharito a la Liga Premier. La final de la Copa Libertadores 2010 tendría que esperar hasta el segundo semestre del año, pues tenían que dar paso al Mundial, por lo que hubo una distancia considerable entre la semifinal y la final del torneo. Sin embargo, la fecha finalmente llegaría. El 11 de agosto de 2010 se jugó el partido de ida del recién inaugurado Estadio OVNI Life. En el partido de vuelta, que fue vibrante, emocionante y que por momentos parecía que Chivas lo podía ganar y quedarse con la gloria, al final lo terminaron perdiendo por marcador de 3 goles a 2 para dar un global de 5 a 3. Sin embargo, el equipo tapatío mostró gran carácter, dio una muy buena imagen y a pesar de la derrota, muchos de los aficionados quedaron satisfechos con el desempeño del equipo de las Chivas a estas alturas. Desafortunadamente, justo esa final que enfrentó Chivas al Inter de Porto Alegre, que por cierto era un equipazo y que con todas las de la ley mereció ganar esa llave, fue la última que un equipo mexicano logró disputar dentro de la Copa Libertadores. Así es que Chivas se quedará al menos por ahora y por un tiempo más como ese equipo que fue el último en disputar el mejor título, el más competitivo de todo el continente. Es recordada la pelea entre jugadores de ambos equipos, al final del encuentro o el corte prematuro del himno nacional mexicano, en la que el Bofo Bautista rompe filas y comienza a calentar, aun cuando el himno nacional de Brasil seguía escuchándose en el estadio, que por cierto lo dejaron más tiempo en comparación con el mexicano. Así, las Chivas del Guadalajara se quedaron cerca de la gloria continental. La ilusión y la decepción de estar a 180 minutos de levantar el trofeo todavía vive en la memoria de sus aficionados rojiblancos, y con las decisiones de los directivos es muy probable que nunca más se vuelva a repetir una hazaña como ocurrió en 2010. Bueno, pues ahí está la historia del equipo de las Chivas. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Insisto, no sé si alguno de ustedes la vivió, si viajaron a Brasil, si fueron a Lacron a ver el partido. ¿Cómo fue que vivieron esa gran final? Déjenlo ahí abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. De mi parte, pues lo vi el partido de ida sí, asistí al estadio, vibré por supuesto con el gol del Bofo Bautista en ese gran remate de cabeza. Ya el juego de vuelta lo tuve que ver en casa, algo decepcionado evidentemente, yo estaba hasta haciendo planes de ir a la Minerva si el equipo de Chivas ganaba. Pero al final, pues desafortunadamente no fue así y todo mundo se tuvo que regresar a su casa. Así es que, desafortunado ese tema con el equipo de las Chivas, pero al menos dejó este grato recuerdo, estas gratas sensaciones de lo que fue su participación en Copa Libertadores. Hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós. Chau.